Transcripción y ¿Qué hay en forma de de tráfico invertido en la UNE? Uy, tráfico invertido. ¿Y no has puesto...? Que si, que lo hemos puesto ya. Los micrófonos. ¿Lo quieres? A ver. Es que, no los puedo guardar cuando busco yo y... Ah, dico. ¿Lo quieres? Sí, ponlo. No, 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 no. Los ponemos, los ponemos y así... No, no, no pasa nada. ¿Y si los ponemos y así...? No, no, ya está, está bien. No, 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 páralo. Páralo. Los ponemos y... Porque si no hay que pararla. Los ponemos. Sí, vamos, vamos. Bueno, luego ponemos los auriculares. Que Carlos no quería... Contaros su experiencia vital. ¿Eh? A ver. ¿Mi qué? Experiencia vital por... Mira que son. ¿Cómo me respetas? ¿Tengo que coger un plástico nuevo? Sí. Vale, yo... Mientras Carlos conduce por aquí... Yo me encargo hoy del avituallamiento. ¡Ah! ¿Qué me decís de ir a la... Me decís de ir a la derecha? No, no, tú vuelves a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. Salimos por donde entramos. Aquí sí, ¿no? A la izquierda. A la izquierda. Es la última. ¿Tenemos más? No. No pasa nada. Sí. Me encanta este lugar, ¿eh? Esta frescura de la mañana. Respiras de puta madre. Yo, mientras Carlos conduce, me estoy ocupando de las labores propias del hogar. Como son. Ayer cenamos burbur. ¿Sabéis lo que es el burburbur? Es una... Es una... Un cereal, creo. Parecido al arroz. Y... Compramos burburbur. Tenemos pasta integral. Arroz... Barmati, ¿eh? No. Aromático, ¿cómo es? ¿Mi café dónde está? ¿Tú me ves a mí que estoy ocupado? ¿Así me haces cuando estoy ahí? No. Sí. No. ¿Has puesto los kilómetros? ¿Me vas a hacer un café, eh? Uh, tengo hambre. ¿Eso lo haces tú? No, no, no. Oye, eh... Habíamos hablado de un no sé qué. ¿Dónde está el bar donde fuimos ayer? Por enfrente del sitio. Mira, aquí a la derecha. Ah, sí. El cartel está ahí a la izquierda. Que el parking. ¿Tú te crees que es un parking de... Pero no. Ah, pues es eso. Vale. Aquí a la derecha. Mira, este. El parking del hotel que había visto por internet. Aquí, lo de las flores estas es donde vinimos. Aquí a la izquierda es... D'acá. Gira a la derecha. El Strasse. Si luego te encuentras Burbur por el suelo... El tío me saludó. Mira. Mira el puente donde no hemos llegado allá. No, porque se hizo desnoche. Pero por ahí pasé yo. Mmm. Necesitas de correr al frente. Hombre, claro. A mí le gusta la marcha. Dice, ah, que pasamos por ahí hace tiempo, es verdad. Y quería que... Ay, mierda. ¿Qué posibilidades hay de que salga disparado? El Burbur. Es que me pasan cosas a veces que son... En 600 metros, mantente a la izquierda por Adnet. En verano este río tiene que ser más simpático. Sí. Tiene potencia, ¿eh? Para bañarte tampoco porque tiene fuerza. Tiene fuerza. Burbur. ¿Sabes que en Suiza hay un río que lo utilizan... como medio de transporte a través de la ciudad en verano? No. A ver, eso lo contaste ya, pero... Dicho como lo han dicho, parece que sea un río normal. Que van en barcas. El... No, 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 no. Tienes que ponerlo... Así se ve mucha carretera. Si lo levanta un poco, para que la línea esa del horizonte quede un poquito más arriba. ¿Sabes? Yo lo suelo poner que queda en la carretera. Ah, ahí. Un poquito más. Vale. Pero ponla como tú quieras. Que pase la primera vez. Ya está. En 800 metros, gira a la derecha en internet. Me deja igual. Sí, no consigo ponerlo como tú quieras. Tienes que poner más para el centro porque tú lo dejas en su sitio bonito, perfecto. De la pinza, pero de abajo tiene que ir un poco más para dentro. Quedarse encima de las curvas. ¿Entiendes? Lo boludo. Lo boludo. Lo boludo. Entiendo. Sí, eso es. Sí. A ver, que la gente puede pensar... ¿Están... Salen del trabajo? Sí. ¿Se ponen al bañador? Ahí es cuando lo estás explicando bien. Porque todos los ríos, si tienes una barca, son para transportar. Tú puedes ir... De tu casa al trabajo... Nadando. Eso. Van nadando. Se usa el río como medio de transporte nadando. Si es que estás en otro nivel, en Suiza. Y... Quiero hacerlo. ¿Tienes trabajar en Suiza? No, quiero correr el río nadando. Pero no se habla como este, que tenemos mucha fuerza. Tiene fuerza, ¿eh? Pues entonces la gente irá al autobús para el lado que no... No has sentido que no va la corriente, en contracorriente. ¡Venga ahí! ¡Dale fuerte! ¡Vámonos! En un kilómetro y medio. Voy a hacer lo mismo. Cuando tú vas haciendo algo, soy, vamos, una barça de aceite. Y yo estoy aquí con la bolsa que si me viene con una bolsa de plástico echando burbur de los huevos. Que hay aquí 7 kilos de burbur. ¿Cuánto burbur echaste en la olla? No, 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 no. Con 3 grados de burbur, le echas 5 litros de agua y a 10 comidas. Se hincha esto hasta que no puede más, ¿eh? Estoy aquí rebelando la olla y me pego por la taza. ¿Te cerrarás de la comida que te hago, Guián? Yo no, yo no, yo no. Pero que la conduciré un poco. Mira qué tiempo espectacular, ¿eh? ¡Hombre! ¿Recuerdas que te diré hasta las 10 hará súper buen tiempo? Sí, ¿de la noche? No. ¿Desde la mañana? Esto no se estropea una hora. ¿Estás de broma en las montañas? No sabes a la velocidad que cambia el tiempo, ¿eh? Pero que no hay nubes. Tú estás acostumbrado a tu playa. No hay ni una molestia para las nubes que casi no ven la playa. Las nubes están ahí. ¿Dónde hay nubes? Que yo las vea. No hay ni una nube. Esto está así, torniado. Vamos a pasar luego a lo mejor por aquí otra vez. O sea, luego lo ves. Mira, ¿me quieres engañar? ¿Qué es lo que te toca de la bici? Señor, pongas un casco. Qué maravilla de tiempo, ¿eh? Sí. Y qué bien se respira, ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿La panadería? Sí, tu garmina. Pero es que tenías que haber seguido recto. No sé por qué te has metido por aquí. ¡Hostias! Vale, ya lo sé lo que has hecho. Has doblado a la izquierda. Te has quedado volantazo. Te he dicho que teníamos que salir por donde entramos. Por el río de recto. Ah, vale. Claro. Pero tenías que seguir la carretera del río. Por aquí es por donde... Madre mía. Vale, pues me voy. ¿Te vas dónde? Ahora ya se va a continuar. Dime, te la altura a 3,80. ¿Puedes echar por ahí para atrás y damos la vuelta por donde he venido? Que tú me dices... Haz mi caso a lo que yo te he dicho. Con los cuatro intermitentes que hay un coche detrás. Espera. Para, 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 párate, párate. Párate un momento que pasa el coche. Vale. Y ahora si me lo leo y volver por donde eso... Era seguir la carretera hasta el río, que no tienes culpa porque es la primera vez que sales con pales. ¿Ya es por aquí cuando hemos venido? Sí. Entonces cuando llegamos a la carretera es seguir la carretera hasta que llegamos a... Es verdad que me lo has dicho. Porque... Yo como... Porque... Garmin te va a andar por todas estas calles que ya la primera vez que vine me mandó por allí, por el otro lado del puente, por donde las vacas. ¿Sabes? Entonces, claro, a ver dónde le va hasta la cabeza. Después de estar aquí, ensimismado, en mi río. ¡Ah! Es la panadería. ¡Oh! Ya. Y ¿dónde te quies para? ¿Aquí en medio? De tal manera tampoco que te... No sé. ¡Oh, qué bonito! Sí, de manera. Vale. Ya cuando llamo la carretera, a la izquierda. Sí. Y ya hasta la autopista. Con perdón, la culpa es mía. No pasa nada. Mira qué montaña, ¿eh? Sí, de manera. 2.500 metros, ¿eh? No es que te 1.500 metros. 2.500 metros, te lo dije ayer, 1.500... 2.522 metros. Ayer te dije yo 2.500 metros, tú 1.500 metros. No. Y hoy dice eso. No. Ah, ¿esto qué es? Un imar. Un suelo a mi acá. En 600 metros, gira a la izquierda en el net. Me he ganado, estoy acá. Un bici. Y se aparta para que paseo, ¿ves? O nos tiene miedo o... Ah, no, iba a parar ahí a tirar algo. Qué maravilla de pueblo, ¿eh? Mi café, ¿dónde está? Mira a mi el tractor. Escucho a tirar que era un costo a siempre, ¿no? Gira a la izquierda en el net. Claro, aquí ha sido donde has pegado un antazo. ¿No te suena extraño que ayer no pegáramos un antazo? Es magnífico aquí, ¿eh? Hombre, Austria... Lo he dicho siempre, Austria para mí eso... Italia me gusta mucho, ¿vale? Pero Austria es, yo creo que, el país más bonito, si entendemos o tomamos como bonito, estos paisajes. O sea, que haya verde, que haya montaña, ¿no? Me encanta. Porque es el paisaje alpino, por decirlo, si o no. En 400 metros, gira a la derecha la L-107, después gira a la derecha por la primera calle. ¿Y cuánto, cuánto piste a la derecha la L-244? Que no te hago caso, fea. Muy fea eres tú. No, ya te dije ayer, digo, mira, digo, a mí me mandó por donde las vaques. ¿Entiendes, por mí, por ahí? Mira, cuando aparezco un antazo, hay que poner bien ahí. En un kilómetro y medio, gira a la izquierda en Bergama y estás trase, después de entrar en la rotonda. Tengo que por un poco más harto para que salgan las montañas mías. En un kilómetro y medio, gira a la izquierda en Bergama y estás trase. Sí, es que me voy a engordar. Me voy a engordar de aquí. Otra vez, entro para ver la pregunta, si veo aquí pone calor, eh. Sí, se va produciendo shi, shi, es verdad. ¿Cuándo vas a poner aquí a un pé? Pues cuando no mires. Escuchas, tercera de Montiego de Meternes. ¿Tercera? Bueno, ya... Eso se llama explotación personal. No, no, yo abogo por la igualdad. Spiri, que me pagan carne. Sí, pero que yo abogo por la igualdad. Que me pagan carne. ¿No me quites mi chollo? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no se nos olvida en cuanto cargamosla. Oye, que piri. Salve la rotonda por la tercera salida. Sí, sí, papá, que tú te crees que ella está conduciendo, pero me tiene a mí aquí guardando la comida en una bolsa, haciendo el café, las tostadas de la mañana. O sea... Pero si ahora lo voy a hacer yo, lo voy a decir. ¿Tú qué crees? Y lo pagas la mitad. ¿Tú qué crees? Eso es explotación. Ahora te has pasado menos, menos. Explotación no, compartimos la pena. No, ya te la compartimos la pena. ¿Todo? Todo, lo hago todo, todo. No puedo decir que es compatible. ¿Tienes que está un poco más? ¿Está bien? Pero me paga bien. No, no, conduje yo 1300, 1300. Situé de la izquierda. No, pero te la van a furgar. Me paga bien, espiri. Me paga muy bien. Lo utilizo, lo exprimo. Lo utilizo, lo exprimo. Venga, me pide. Gracias. Yo creo que le han llamado la atención. Le han llamado la atención porque... Porque estaba muy borde antes y ahora... Bueno, siempre he sido de bromear, pero... Está bastante más relajado ahora. No aciertas con el móvil. ¿No? Lo has dejado igual. Lo que pasa es que no tienes que tocar la pantalla porque si tocas la pantalla... Puedes fijar el enfoque y entonces no se... Pero no lo toques, no lo toques más conducción. Pero a ver... Se ve muy bien, ¿eh? Sí, la carretera. Pero para que se vea más... Yo pongo la... Está en el 0,6. Está en el 0,6. Está en el 0,6. Yo pongo la línea amarilla que te dice... El nivel, la pongo, donde corta la carretera con el cielo. Pero tú no lo toques. Ah, d'acá. Claro, porque así ahora mismo hay más carreteras que el cielo. D'acá. Entonces es ponerle un poquito encima de la curva esa donde la has puesto. Si la pones al fondo, se suelta. Y si la pones ahí... Pero es que no se aguanta. Sí que se aguanta. Lo pongo yo siempre. Lo que pasa es que yo... Se aguanta un poco mal, ¿no? Pues no se aguanta. Lo que pasa es que ya tengo la costumbre. Por eso te digo que mejor no es que tú la llevas. Siempre lo pongo ahí así, pues ya le he cogido el baño. Vale. Bien. Lo pongo. De todas maneras, si el tuyo es más pequeño, pues la próxima vez por ahí el tuyo. Voy a tocar la pantalla. Se coge de los lados. ¿Está mejor? Vale, sí, sí se ve más. ¿La raya dónde está? Está al fondo de la carretera. Bien. Luego yo lo pararía y lo volveré a poner. Páralo. Dale... Ahí. ¿Qué me ha pasado alguna vez? Digo, ¿por qué está borrón? Porque a lo mejor lo he tocado. Vamos a ir por la montaña. Vamos a ir por la montaña y vamos para Viena, que es cuando va para... Pero bueno. Vamos a ir por la montaña y vamos a ir por la montaña y vamos a ir por la montaña. ¿Qué me parece que era aquí o por Italia? Madre mía, pero no por favor. ¿Qué nos cuentas? Cosas que me acuerdo. vamos a ir por la montaña y vamos a ir por la montaña aquí y vamos- con la montaña. Vamos- Aquí, mientras estoy aquí, labores del hogar. Bueno. Si he escuchado la llamada, así lo he puesto porque hemos recibido la llamada de nuestro compañero, que se ocupa de alemán y tal y el que nos da la carga, entonces nos ha llamado... Ya os digo, siempre decimos que no es habitual, aquí no te molesta el traslado, entonces nos ha llamado pues para ver, supongo que para ver cómo íbamos, si habíamos salido ya o algo de eso ¡Eh! ¿Por qué ha hecho un flash? ¿Has hecho un flash? Sí. ¿Has hecho un flash a ti? Pero ¿por qué? A ver, desde... Yo estaba a 80. No, ahora sí por otro motivo. Debajo de 80 estaba yo. Espero que lo vean con las multas, ¿sí? ¿Por qué? Es a 80 por aquí. Yo he pasado el radar a 80. He pasado los dos flash a 80. Ah, ¿te ha hecho dos flashes? No, uno. Pero había dos, ¿has visto que había dos focos? Sí, sí. Vale, pues los dos focos... Ah, quizás... Quizás ha flashado el coche que estaba allí. Y el que iba muy rápido, pero... Yo qué sé. A ver, tú ibas bien. Yo iba a menos de 80. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A veces hace fotos... Porque lo calibran a lo mejor a 79 y la hace falta a todo el mismo, ¿no? O a 78. No te llega la multa, pero te asusta. Son como... Hay uno que se llama Kikillo. Y un número en Instagram y en TikTok. Que hace doblajes así graciosos. Igual que el Isaac Corrales, creo que se llama. Y el Cora. El Cora es el más conocido. Pues hay uno que eso que a mí me hace gracia. Son cosas... Suelen ser cosas de motor, de coche y tal. Y tiene dos o tres que son buenísimos. Que sale un policía inglés. Enseñando cosas de... Pues estará como dando recomendaciones. O, oye, mira, pues esto está prohibido, está tal. Y él le pone la voz. Y es buenísimo, ¿no? Pues... En uno está ese policía en el furgón de los radares, ¿no? Y dice que está ahí... Dice yo... Mira, mire uno. Le hace el flash. Dice, Murta no le va a llegar. Dice, pero eso se va a pegar un mes. Preocupado por si le llega a casa, ¿no? Pues al final es eso. Si te pega el flash... Aguarte un tío... ¡Hostia! Y ahora ya la presión... ¿A qué hora ya vas a ir más despacio? Instintivamente. Pues dice, hostia, si veo 80 y vas a ir más despacio. Venga, voy más despacio. Y va siguiendo este. ¿Qué? ¿Qué va siguiendo aquí, eh? ¿Qué es mi? Ah. Buena galleta. Es lo que es. Es mi café. Es mi café. Es mi café. Yo siempre que te pido el café... Te digo cuando termino, ¿verdad? Es lo que estás haciendo. O sea, estás... Están lanzando falsas acusaciones sobre mí. A ver. Soy muy peligroso. Voy a hacerte una pregunta. Me vas a contestar sinceramente. Sí. ¿Eres lento? Sí. Ya está. No tengo nada... Habría gente que... No tengo nada más que añadir. No. Pero vamos a ver. Habría gente que diría... ¿Pero qué tipo de lentitud tienes, Rubén? O sea, a ver. Está el que lo haces tú rápido y mal. No digo que tú seas ese caso. Tú eres... Tú tienes cierto equilibrio. Hay algunas cosas que las quieras hacer muy rápido. Y acabas... Haciéndote daño... O... ¿Sabes? Y yo... Pues pego, a lo mejor, de excesivamente precavido. Y hago las cosas... Excesivamente. Sí. Y hago las cosas. Me gusta hacer las cosas en pie. ¡Qué montaña! Eso no significa que así. Lento, sí. Más lento que tú, sí. Porque tú eres de... Y no tengo mis prismáticos. Te iba a poner ahora a mirar por la ventana. Pero ayer tampoco los tenía. No. Ayer era de noche. Entonces yo hago las cosas. Como dijo ese, que no sé si... A ver, yo no sé si realmente lo diría Napoleón. Dice, vísteme despacio que tengo prisa, ¿verdad? Sí. Ya tengo limpio el cacharro este. Más o menos. Vale. Ahora... Eh... ¿Qué tengo que hacer? Ah. Comerme la galleta esta. ¿Café? ¿Quieres de la cafetera? Sí, porque he pasado el vaso al microondas y le tengo mucho cariño a este vaso. Y... Pasa en el lavavarilla. Eso sí. Entonces es supuesto... A ver, un vaso de plástico no le pasa en el microondas, salvo que caliente mucho algo y se derrite. Dejo... La bolsa esta para las galletas, no la dejamos ahí. ¿Verdad? ¿Aquí? ¿Eh? ¿Ahora es más galletas? No. Eh... La bolsa ahí arriba con las galletas. Vale. Entonces... Lo situé en uno de los dos carriles de la derecha. No. 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 La bolsa aquí arriba con las galletas. Vale. Nos estarás diciendo entonces, quizás, me parece escuchar, que necesitaríamos las tazas que dejaste en el rompe. Está cerrado, ¿no? Sí. Porque quizás yo te dije, oye, las tazas también serían conveniente llevarlas, ¿verdad? Sí. Y yo oí el contrario. ¿Tú oí el contrario? Que íbamos a hacer sin y a ver si las necesitábamos. No, yo te dije, no las llevamos, no las llevamos para ver si... Pero claro, para no usarla, dijiste, para no usarla y a ver si las necesitamos, ¿no? Sí, por la 10. Nos las llevamos, aunque intentamos no usarlas para ver si realmente... Y hoy solamente intentamos no usarlas. Claro. Entonces en mi cabeza, intentar, pues no las llevamos. ¿Por qué? Porque si las llevamos y no las necesitamos, pues la siguiente vez las dejamos. Pero si las llevamos, o sea, si no las llevamos y las necesitamos, no las podemos usar. ¿Verdad? A ver, están muy bien estas de plástico para... Pero... Entra para hacer el café, para sujetar la máquina de café. Sí, por eso tiene muchas utilidades buenas. Pero falla en que para calentar el microondas, pues sea un poquito peor. Entonces lo que tenemos que traer no es una taza para el microondas, por ejemplo. Y para mí, por ejemplo, me gusta usar la taza de loza, la taza de... Vajilla sea la normal, la cerámica, porque le entra más agua. Y a mí, muchas veces, el café me lo hago. Más que por tomarme el café por... ¡Hostias! Chocolate. Amor, no. Chocolate ahora no. ¿Que lo he visto? No, que no. Vale, pues lo vuelves a poner a su sitio. No, ya está. Hemos comido galletas, ya no hay tostadas. Ya me has hecho el lío. O sea, me como tres galletas y ya no tengo tostadas. ¡Ah! Pero si ahora te diré, no. Galletas no quiero. ¿Ves? ¿Ves cómo vas aprendiendo? Situate en uno de los tres carriles izquierdos. Me está desnutriendo. ¿Ves? 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 ¿Ves cómo vas aprendiendo? ¿Ves? Cuando la gente me vea y no me conozca y diga, ¿por qué estás así, delgado y demacrado? Y diré, ¡ah! Porque no les quiero contar que no me dejas poner la calefacción por las noches. Eso no les va a gustar. Pues no lo cuentas. No se me ocurriría contarlo. Hombre, no lo digas. Que hasta hace dos días estábamos con la ventana un dedito abierto para que traga el aire Sí, y ahora que hace frío lo dejo poner la calefacción. Y estoy aquí desarrollando una bronquitis pulmonar crónica. Sí, sí. Pero porque cuando uno sabe que va a tener frío, estamos en invierno, ¿qué hace una persona normal? Por la calefacción. Se pone una camiseta para empezar, ¿no? Sí. ¿Tú? ¿En tu casa? Sí, sí. ¿Entonces tú en tu casa pones la calefacción a tope para estar en pelota todo el rato? Hombre, no. Y ir desnudo por tu casa porque, claro, como estás en tu casa, pues la calefacción a tope. No es lo mismo porque la calefacción en tu casa la pagas tú, te cuesta dinero, y en el camión, pues técnicamente, no te está costando nada porque la pongas o no la pongas, a la mañana siguiente vas a arrancar y vas a conducir. Entonces, se va a regenerar igual. Pero, a ver, yo no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de salud. Hombre, yo, si me sobrara el dinero o si costara más barato, tuviera ir a condición y calefacción en casa, 22 grados todo el año. Y el arte en verano y asarte en invierno. Pero una temperatura, pues como si estuvieras en Canarias o en Cadaray. Sí. Y no me hace nada. Entonces, antes... El lote estaba mal. Estaba mal. Estaba mal. Porque la temperatura de Canarias, o sea, yo viviría en Canarias, 22 grados todo el año o 20 grados todo el año. A ver, vivir con calefacción y tener un ambiente seco. Pero este camión umidifica la calefacción. El Scania tiene un sistema que no se seque. Sí, sí, claro. Por eso tenemos la piel seca. No, eso es por la mierda de agua que es la gasolinera y todo eso. Eso, a ver, tú cámbiate agua. Tantas veces. Que no es bueno dormir con calefacción. Hombre. 20 grados vale. 20. ¿Y por qué no ponemos 20? ¿Quién te ha dicho que lo pongas mal? Yo llevo siempre 22. Yo llevo siempre 22. Incluso 18. 18 está bien para dormir. Sí, guay. Pues entonces, vamos a hacer lo siguiente. 18 por la noche. Vale. Y por la mañana, pues le subes a 20. ¿Te parece? Perfecto. Porque me levanto, cojo la botella de agua y digo, mira, esto está helado. El agua estaba como de la nevera. El agua que estaba aquí en medio. Imagínate cómo estaba yo. Eso, yo te digo, es que no entiendo por qué lo quieres poner así. Vos lo como tú quieras. Además, y si no te pones el tuyo, que es más pequeño, cuando eso... Yo, como le tengo que coger el punto, me costó al principio... Ah bueno, y a veces también me pasa eso. ¿No lo has visto tú que muchas veces se me pone a mí también así? Pega la hostia. O sea, que no... O sea, que no... Pega la hostia. Pega la hostia. Necesitaríamos otro... Otro de esos. Otro soporte mejor. ¿No llegas tú que el mercado de soportes para móviles piensa mucho en los que quieren hacer vídeos conduciéndoles? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ves, aquí la carretera es un poquito más fea. A mi me gusta más la del otro lado. Al principio fui una vez por el tirón. Que eso sí que era precioso. ¿Y por qué no hemos pasado por ahí? Pues porque aquella vez fue porque fui a cargar a la montaña. Y pues pasé por ahí. Pero ya no he vuelto a... O sea, fui a un cliente. porque el vasillo no, pero yo fui a cargar a un sitio que se quedó la casilla que estaba por ahí no, porque pero digo que el vasillo podríamos haber pasado por un sitio más bonito más bonito, más montañoso no, pero es que para donde vamos es todo así para donde vamos estoy con tu café y más limpia todo el vaso sí, 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 mira mira, mira, mira mira, mira tapeta, mira mira pero tú quieres el naranja o quieres el marrón me da igual es que ya parece que el marrón se ha quedado para mí eso, mira y yo tenía un teléfono ahí de la empresa donde lo me dejaron ahí ¿y tú no quieres las tostadas? no no, son las 10 ya ya, que ha sido la de comer claro, es que vamos a comer dentro de 3 horas prefiero esperar ¿sabes? sí me entiendes, ¿no? sí, pero claro y estás de acuerdo ¿verdad? sí sí situate en uno de los dos carriles de la izquierda ¿no? sí 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 La ruta ¿Dónde vamos? 1669 kilómetros, ¿vale? Si hoy hacemos 500 ¿Los descargamos viernes? Sí Pero ahora mañana, ¿no? La descarga será El día Es que Piri pone las cosas bien Cargamos el día 9 y descargamos el día 9 Cargamos a las 12 y descargamos el mismo día a las 8 de la mañana ¿Qué te parece? A ver, el día de descargamos... No me pone... Pues pregúntale, ¿eh? No, 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 no. No en trío, no, 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 no. No, no escenas por allí a Hungría. Digo, sí Por Italia Bueno, por Italia Sí, por Italia Por Italia Sí, por Italia Una vez me volví de aquí Ay, no me acuerdo Me encanta, o sea, cuando pasa en la autopista Esa de la montaña, de la alpina O como le diga, la de la montaña, esa de Italia Italia me encantaba He ido, puf, he pateado Italia Por Parme, Parme me lo conozco Bastante bien Yo en Italia tampoco he visto mucho He visto por La parte de arriba Y un poquito de donde está San Mariro O sea, los San Mariro en la zona esa No, yo conozco He ido a la vuelta a Italia Bueno, lo conozco Me gusta ver Italia es Me encanta Mucho café Me gusta Estaba bochísimo Necesito café, ah, me estoy comiendo Esta es la última luz Te he dicho que conducía yo No, pero dijiste No sé qué, cinco horas No entendí Que si conduces ahora Y los paramos a descargar Y se hace la pausa Sí Luego eso Por eso que tengo que cambiar Y para que no No conduzcas tú Demasiadas horas Hombre Ayer con los sistemas Que yo Que esto que acabo de decir Alguien dirá Rubén, no se hace la pausa Descargando Ah, va a ver Que no Que nosotros Ayer por ejemplo Paramos una hora a comer Luego paramos otro rato Cuando fuimos al servicio Y le hicimos un café A ver Nadie puede decir que Estoy estudiando El nuevo tacógrafo Porque nosotros Vamos a tener El nuevo tacógrafo En el Volvo Y cuando estamos descargando Tenemos que poner descarga Y cuando estamos cargando Tenemos que poner carga Eso es Creo que eso Que lo que he dicho Que nadie se empiece A ver Nosotros muchas veces A ver A veces se nos olvida Ponerlo en otro trabajo Porque llegamos Paramos Y eso Y No está bien Pero a veces No es pues Hay que poner otros trabajos No sé Que hay empresas Que A los que ponen Otro trabajo Ya le hacen la cruz Porque se piensa Que lo van a denunciar Bueno Muy amable Uff Que calentito está Sí Voy a hacer Me gusta mucho ¿Qué marca es De qué corrimos Del líder Del líder Quiero probar El Lavazza Aquel Sí Tienes que tener interso Ahora si quieres Pararlo un poco Ahora seguimos Con la montaña ¿Cuánto tiempo lleva? 21 Es que siempre que digo eso Luego viene el paisaje Bonito Entonces Ahora cuando estemos Llegando Hay un lago Sí Vale Lo vuelvo a poner Cuando lleguemos al lago Vale Vale Llegamos un par de días Bueno Dos semanas La semana pasa en Villao Y esta Vemos nubes ¿Tienes lo que haces? Sí Hay tres lagos aquí Tres o dos Porque no sé si uno Yo he parado Hay una hora de servicio Allí Yo he parado Alguna vez Y se ve A ver No se ve tan bien Como esperas Pero se ve En un lago Sí que Lo del Padre Sur Le veo más sentido Que en la playa Hay menos olas Por eso Te quería llevar A arriba En el pantano A ver A lo que lleva Y no fuimos Estoy intentando buscar El plano bonito Pero Bajo un momento No lo cojo Me agarro Al teléfono Más fuerte Que la vida Con el taxi Claro Me agarro Con las dos manos Ahí Antes lo parto Que se me caiga Está bonita Austria Sí A ver A ver Que bien se respira Sí Tendríamos que A ver si encontraran Un trabajo Para nosotros Entraba Unos viajes Que fueran Yo que sé Mira aquí el puerto Más simpático Ahí abajo Con los barquitos Sí Y que nos busquen Un Ve Esto es el área Que te decía yo Que me he parado Alguna vez Aquí Sí Nos busquen Unos viajes Que sea Vais a Vais a Austria Pasando por la selva negra Cargáis allí Y os tenéis que venir Por Italia Dejar en Italia Algo Y Para España A ver Al final Nos aburriríamos También de hacerlo Hombre Pero Vas corriendo Tú Vas conociendo Ves los sitios Vas Es que A mí Cuando iba mucho En un mismo sitio No me disgustaba Del todo A ver Si puedes Si tienes tiempo Para Como vamos a Inglaterra Que llegamos a Inglaterra Llegamos a Inglaterra El barco El barco mola Vale Puedes descansar En el barco ¿Esta vez el primer barco? ¿Te acuerdas? Sí, sí Lo vamos a recorrer Como si yo no hubiera recorrido El barco Yo en mis vídeos Me lo recorría entero Iba al helicóptero A la piscina Al casino A todas las partes Así no lo tenía Entonces Cuando vas a Inglaterra El barco Vas al mismo sitio El primer viaje mola El segundo tal Pero cuando ya llevas Cinco viajes Seis seguidos Iguales Pues ya dices Otra vez a lo vivo Ya sabes todo Lo que vas a hacer Dónde vas a parar Por eso Nos gusta también Variar un poco No se trata ¿Por qué no te destapas? No entiendo Pues porque cuando no Tenemos la calefacción O está caliente el camión Y me acuesto Y me acuesto Carzoncillo Tapado Pues estoy a gusto Me acostumbré a dormir Sin camisetas Y tal Y estoy a gusto Pero por la noche Baja la temperatura Y como no me deja poner La calefacción Pues Vamos a poner 18 Vale Vale Pero es que a 18 sale frío Y te vas a quejar Pues entonces Si sale frío Es que no necesitamos Calefacción Cuando la ponemos A las 10 de la noche No Pero a lo mejor A las 5 de la mañana O a las 4 ¿No tienes una aplicación Que registra la temperatura? ¿Tú que tienes Aplicaciones para todo? Sí La verdad que Voy a buscar Le voy a instalar una Porque Un termómetro Que guarde la temperatura Y así vamos a ver Realmente por la noche Eso Es que lo tenía Pero está en la camper Y me voy a poner Uno de los pitorros De esos que sirven Para la temperatura Arriba Porque es que Ahora hemos cambiado Siempre Es que tenemos dos En la camper Vamos a coger el que tengo Y lo vamos a reinstalar Porque a principio Lo instalaremos en el volvo A principio dormíamos Juntos abajo Porque estaba muy enamorada A Karol Cuando ya se le ha pasado El enamoramiento Y ya Dicháis que Ay, quita Que me das calor O que me duele la espalda No, en verano Vale, en verano ¿Quién aguanta? Entonces se subía arriba Pero como hemos descubierto Que con el colchón Que nos mandó Que nos mandó El Mari Ángel El Mari Carmen María José Detrajo en descanso Que le va mejor Paso a espalda Pues claro Hemos cambiado Los sitios Yo duermo arriba Entonces como ha llegado El frío ahora Arriba se nota más el frío Y así voy Y así voy Y miro Que también tiene que ver Con que No, pero la verdad Que este colchón Es una magadilla Claro He perdido peso Entonces O sea, he perdido peso Sí Estoy adelgazando otra vez Y el frío Eso A ver Estar delgado Está bien para unas cosas Pero para el frío No, para el frío Los gorditos Viven mejor Entonces tengo que Ponerme más ropa Por la noche Tienes que taparte Tienes que correr Tu edredón Estamos en invierno 10 grados ¿Quién no pone un edredón? Yo tengo mi saco Que llevo 5 años Con mi saco Y nunca pasa frío Porque ponía la calefacción Pero ahora Como no quiere poner la calefacción Pues con mi saco Claro Cuando hace calor Yo me estapo durmiendo Y me hielo Y luego lo es que Estoy mal 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 Más o menos No he querido El día que te levantas Parabellanes Esta es la botella de agua Congela Del frío que has hecho Estaba el agua fría Una botella de agua Fría No No me No importa ¿Cuánto estaba? Estaba a 16 grados el agua Estaba fría No, no, no Estaría a 10 o 9 grados el agua 10 o 9 es lo que tenemos en la nevera Eso sí que es fría Pues igual No No me va Qué poquita cosa eres Es poquita cosa Un poquito de burgur Con un poquito de mantequilla Y luego Eso es para comer Y para cenar un sándwich de lomo Y quieres que tenga calorías Es para aguantar el frío de Austria O como más O me tapo más Una de dos O ponemos la calificación Tápate Mon de dieu Es que el edredón, ¿no? Lo vas a correr, ¿no? Sí, el edredón ¿Tenemos cuántos edredones? Tenemos cuatro edredones Pero a mí me gustaba mucho mi saco Cuatro edredones No, esta noche me voy a cerrar Esta noche me voy a cerrar Dos Mantas Plein De estas ¿Y qué le fació? ¿Y eres capaz de correr frío? No, yo no sé lo que voy a hacer No, no, no Pues eso Y me voy a cerrar el saco ¿Qué te dije ayer? No, me acuerdo Me quedé durmiendo Me quedé durmiendo Carotas Que he dado durmiendo En mi cama Y digo Oye Y cuando te digo ¿Qué? Vamos a dormir Mejor Y coges todo el espacio Y digo No, niño Arriba Te vas Lárgate Debe a mi cama Hombre, es que estamos viendo La pobreza en el prado Granjero busca esposa Versión francesa Yo lo leo Porque me pongo los subtítulos Y voy escuchando en francés Y lo leo también en francés Para ir cogiendo las palabras Claro, ¿no? Estás Ah, sí Cuéntanos Cuéntanos Tus lecciones de francés ¿Cómo van? Bien Estoy con la parte O sea, estoy Empapándome del idioma ¿Cómo? Empapándome del idioma Veo la tele francesa Y... Ah, sí Estás viendo la tele francesa Sí Y que... A nivel de... De lo que te traje el año pasado A este nivel A punto estamos de empezar Ah, claro No hemos podido ¿Qué día estamos hoy? ¿De qué? ¿De la semana? Sí, de la semana Bien, con él No No, como dijiste La semana pasada Que empezabas esta semana Y me preguntaba ¿Qué día ibas a empezar? ¿Sigue siendo esta semana? ¿Has visto? Un XJS Un XJS Un Jaguar viejo Y bonito ¿Sigue siendo... Descapotable? Sí, ¿sigue siendo esta semana? Quizás ese es descapotable No No sé Hay mi café O sea que... Ay, mira los Michelin Que 180 euros cada uno Sí Como 150 Bastante Yo tengo el pequeñito Que está en la camper Los camioneros Somos los únicos Eh... Iba a decir una palabrota Pero no quiero insultar Al resto de camioneros Solo a mí mismo Somos tan tontos Que nos gastamos dinero Para hacerle propaganda A marcas de ruedas O de algo O sea, tú te gastas 180 euros En ponerle Un muñeco Michelin Ahí colgado de... Yo lo compré, ¿eh? Compré uno a mi padre Ya, ya, lo he visto 30 euros Bueno, pero... Pero vamos a ver Es que esa... Encima ha descolorido O sea que el plástico Otra vez este año Una vez que están... Que no hacen su trabajo Es lo único que te salva la vida Casi Estaban bien Eran las Michelin Las Energy... Bueno... No puede ser Las primeras eran las... No puede ser que estén bien Si la vida de un neumático Pues para este que es el mejor El Alpine 6 55.000 kilómetros Es una rueda Es una rueda dura O una rueda blanda El Alpine 6 ¿Para qué es el Alpine 6? Bueno, el Alpine es... Es para... Es para carretera Para uso mixto y tal Yo te estoy hablando De la... Para invierno Yo te estoy hablando De la Energy... Ah, para invierno encima Que el compuesto es más blando Yo te estoy hablando De la Energy La... ¿Qué marca es esto? Michelin Energy La E34 Es la que te llevaba Y luego sacaron La Energy Saber La Saber ¿Sabes cuál es? La que lleva los taxistas La... Es la... No, pero ahora La mejor es la Grip Pero vamos a ver Estamos hablando De la mejor en agarre O para conducción O tal O la que más dura No, estamos hablando Del test El que hace La mejor frenada El que aguanta Los mejores... Las curvas Las tal Lo que sea Vale No, 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 no En... 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 En 10, 12 neumáticos La que más kilómetros aguanta Tú te estás hablando En conjunto Pero... Un conjunto Yo te hablo de hace 8, 9 años O 10 años Vamos a ver Que las ruedas Ahora habrán salido Ruedas nuevas Pero que en la época Yo vi en León Me venía Con las Michelin Las Energy Saber La E34 O la E40 Algo así O... No me acuerdo Los números Y esas Se las cambié Con 110.000 kilómetros Me parece O con ciento... No me acuerdo cuántos Y luego Cuando... Cuando ya lo... Lo entregué el coche O sea Le puse Las Energy Saber Porque ya no estaban Las mismas que traía Y le aguantaron Hasta que lo dejé Lo que pasa es que yo Conducía O sea Yo hace mucha autovía Y... Y no... Ni frenaba Yo... Yo prácticamente no frenaba Las pastillas de freno En 240.000 kilómetros Eh... Le cambié Las pastillas Me parece Que una vez O no se las cambié No, es importante Cambiar los neumáticos Pero va... Por lo menos Los de delante Vamos a ver Yo llevo... Es importante El coche iba a la ITV Todos los años Que tenía que ir Todas las veces Que tenía que ir Cada cuatro o cinco años Si quieres tener Seguridad Que es lo que Pero... Sabes los metros De más Los neumáticos chinos Que sacan Que hay neumáticos chinos Que es para... Que da miedo Pero me ha escuchado Que eran las Michelin Las mejores Que me costaron Hace... Hace... Pues hace diez años Hay que cambiar Los neumáticos ¿Cuándo? ¿Es necesario? No, no Tiene una vida Sí ¿Y qué vida tenían Los neumáticos Que tenía yo? ¿Tú sabes Qué vida tenían Esos neumáticos? Los neumáticos Tienen cuatro o cinco Eso es mentira Para empezar Para empezar eso es mentira Los neumáticos Pueden durarte diez años Si no se cuartean Y no se endurecen No se cristalizan Lo que pasa Le han metido A toda la gente La mentira De que duran cinco años Vamos a ver Hace muchos años El caucho Hace muchos años Duraba cinco años Lo que te conté De los zapatos de Panther La suela A los cinco años Se degradaba O sea Tú tenías un zapato Panther En la caja Nuevo cinco años Te lo ponías Ibas andando Se iba deshaciendo La goma El caucho ¿Por qué? Porque Pues era ese defecto Que tenía A los neumáticos Le pasaba lo mismo Pegabas una frenada Y se limaba Como si fuera mantequilla Pero si a lo mejoraron Ahora mismo Un neumático De hoy en día Aguanta Si está A ver Si no tiene Cambio de temperatura O brusco Si lo guardas En el garaje Y tal Y tiene Una vida Que lo usas bien A mí me gusta llevar Ya Pero lo que no puedes Es aplicar A lo que hay hoy Aplicar Los defectos O las trabas Que tenían antes ¿Entiendes? No sé Igual estoy equivocada Pero creo que Cada 4 o 5 años Eso es lo que decían antes Que la vida útil De un neumático Eran 5 años Que miraran Que miraran La fecha de fabricación Y si tenía Estaba próximo A los 5 años Que no los compraran Hay que mirar La fábrica El año de fabricación Cuando te venden Neumático Si te venden Igual te venden Un neumático Que ya tiene 5 años Claro Es que Ahí es donde La semana Te salen los numeritos Si pones Si pones 20 20-24 O sea 20-23 La semana 20 Del 23 Vale Pero Y esto dicho Por lo de la ITV O sea A ver Por ejemplo El coche El RAV4 Le hemos cambiado Las ruedas Este verano Si O sea Este año Vale No estoy muy orgullosa De lo que pusimos O sea Son ruedas Porque por lo poco De diferencia Teníamos Neumáticos No hay que No hay que ser Atá En el tema Yo siempre Yo le puse El Michelin Eso Los que le puse Al León Eran los más caros O de los más caros De Michelin Era una marca La marca baja O no sé Como se dice O blanca Que se dice ¿No? ¿Cuál? De una marca buena Lo que le hemos puesto El RAV4 Pues no tengo ni idea No me acuerdo De todas maneras Es que tampoco Lo usamos O sea El tema está De para qué Lo usamos El coche No se trata No se trata De eso Es que se trata A la hora De la frenada O de la lluvia Porque claro No responde igual Es que porque acabo De leer Un artículo Sobre los neumáticos Sobre el test Es que hicieron Entre muchos neumáticos Entre Michelin Mira Yo cada vez Yo cada vez que iba Mira Yo en León mío Todas las revisiones Las pasó En las Seas de Elche Porque yo En esa época Pensaba que Era mejor Que tal Bueno Era una tontería Y la rueda Y las pastillas Si el tío De ayer Me lo decía Cuando iba Digo Las pastillas Que dice No te lo les toca O sea Dice O sea Mi coche Creo que fue Uno de los que Más aguantó Con las pastillas Vamos Que yo sé Lo que tengo Porque cambié yo Los discos Y las pastillas Sí Pero que te quiero decir Pero no te digo Que sea Que están nuevos Sí Pero que yo Dice que había un taxista Que también Pero que tenía Mi coche Y tenía El récord Por decirlo así Del tiempo Que aguantaron Unas pastillas Cada vez que iba Decía Pues si es que todas Están bien Digo Las vas a cambiar Que no es que yo No quisiera cambiarlas Pero coño Yo veía que le quedaba Porque yo En esa época Trabajaba en Alicante Y le hacía 40 kilómetros Y de 40 vueltas Todos los días 80 kilómetros al día 400 a la semana Y yo prácticamente No frenaba Frenaba Por la autopista Levantando el pie Tú conoces ¿Tú conoces tu coche? Claro Levantaba el pedal Y frenaba Cuando llegaba Al trabajo Un poquito Ya está Y encima Y encima Y encima que ese coche Era una maravilla Me arrepiento De haberlo entregado Para cuanto saqué El otro No lo sabes tú Bueno Ya tendrás La batería Se la cambié A los 7 años Con 7 años El coche Le cambié La batería ¿Me entiendes? Ya vamos a encontrarte Un coche Que te guste mucho No Ahora me da igual Mientras no sea eléctrico No No creo que compremos eléctrico Visto Visto Lo que cuesta La electricidad Ayer A 12 euros El mínimo Y en casa Es lo que te sale Más barato Para cargar Sí A 2 euros 0,4 Para 100 kilómetros ¿Te acuerdas lo que leí yo ayer Del Facebook? Había un escrito de un chico Bueno que sería coña O sea que Sería en plan gracioso Es el doble casi Del gasoil Bueno Por Cataluña Por salón Pagamos el gasoil A 1,17 Pero Eran 2,04 A los 100 A los 100 Kilómetros Sí Pero esos son 2,04 euros A los 100 Recargando A 20 kWh Porque claro Luego puedes recargar a más Pero Escúchame 2 Estoy leyendo Sí pero Pero leíste Pero 2 euros ¿Cuánto? 2,04 Que es el más barato Pero Pero 2 A los 100 2 euros A los 100 Y que te cuesta Y que te cuesta En tu coche Por ejemplo Estoy diciendo 1,17 Para el gasoil Del Golfo Pero ¿Cuánto gastas A los 100? 6 litros O 7 Entonces 7 a euro y pico Te cuesta más caro El combustible 7 euros De gasolina No O sea 7 litros ¿Cuánto vale la gasolina ahora? 1,20 vamos a poner ¿Eh? Sí 1 Bueno Oh mira Mira Oh mira Ostras Ostras Ciervos Sí Aquí están Encerrados Está Vamos Está preocupado Qué bonitos Vale ¿Cuánto vale La gasolina? Sí Por Cataluña ¿Dónde está la Repsol? Ahí 1,20 Ah el gasolil No el tuyo es gasolil El gasolil Sí 1,20 el gasolil Vamos a decir 1,20 Vale 7 litros a los 100 El tuyo 6,7 6,7 Vamos a poner 7 Por tirar por lo harto Para que no digan Que beneficiamos al coche 7 litros a 1,20 Pues serían 8,40 Sí ¿No? Sí Pues 8,40 a los 100 Hostia Está ahí el lago Mira, mira, mira Pero sin límite Porque claro Yo el tiempo Mira, mira, mira El lago está allí Oye pues Estaría chulo A ver el lago A ver Sí Pero que 100 kilómetros En el coche Te cuesta 8,40 euros Vale Y en el eléctrico Se supone Que 2 euros y pico Vale Sí Pero tienes que sumar Que el coche eléctrico Te costa más Pero puedes desplazarte De 250 kilómetros Pero eso Eso son cosas aparte Eso es como Si te digo Es que voy al McDonald's Y me cuesta la hamburguesa Más cara Que en el Burger King Pero es que en el McDonald's Pues puedo Repos Puedo beberme Todo lo que quiera ¿No? Por ejemplo O sea Que eso son cosas añadidas Claro Lo que veo Voy Es Que eso es secundario Los valores O sea Tú tienes que sacar No la comodidad La comodidad Es algo Que dice No es que Este coche es más alto Y es más cómodo Porque me cuesta En un BMW Que es bajito Me cuesta sentarme Entonces eso son Son cosas Entonces eso son cosas Que ya son subjetivas De cada uno Pero El coste ¿Cuánto más te cuesta Un coche eléctrico A un coche de gasolina? ¿Cuánto más? Que hay guardada De prestaciones Más o menos Quitando el que el eléctrico Estás 8000 euros Sí 8000 ¿Cuánta gasolina? Porque eso tienes que verlo Claro 8000 euros De diferencia ¿Cuántos kilómetros Tienes que hacerle Tú a un eléctrico Para que te compense Eso? ¿No? Porque dice No es que A ver Luego ¿Te cuesta ese dinero Que tú has dicho? 2 euros Pero que esto Espérate Porque esto tiene trampa También Creo O sea Todo esto son Deducciones mías Pensamientos míos No lo he leído ¿Te cuesta? Lo voy a leer Pero deja Deja que haga Una reflexión Sí Tú dices Que te cuesta 2 euros 206 La electricidad Es el más barato Pero déjame Déjame seguir Sí Vale Sí Recargando en casa 204 Es la electricidad Que tú gastas Para recargarlo Sí Pero tú tienes que tener Contratada una potencia Y te cuesta un dinero al mes No Utilizas El mismo Que tienes en casa ¿Que no? Sí, sí Es el mismo ¿Cómo va a ser el mismo? Sí, es el mismo Claro que sí Claro que sí Que es el mismo O sea Tú tienes Lo único que tienes Que poner la instalación Para tener Pero vamos a ver Escúchame Es la misma Electricidad ¿Me dejas que hable una cosa? Si tú tienes contratado En tu casa 3500 kilovatios Y como pongas el horno Y el microondas Y las tufas Se te salta el automático Como con narices Vas a cargar tú el coche Tienes que tener 12 Como mínimo Ah, tienes que tener 12 Como mínimo Pues habla con tu compañía A ver que te cobran Para 12 Sí, claro Claro Porque si tú Llamas a tu compañía Y dices Hola, buenas Quiero cambiar De 3500 a 5500 Y dices Vale, pues le va a costar 15 euros más al mes El alquiler El tal El cual No sé qué La tarifa tal Si estamos hablando De subir Un kilovato y medio Sí, sí, sí De todas maneras Han hecho De lo que estoy leyendo Han hecho Subvenciones y mierda Sí Ah, bueno, perdón Han hecho un estudio Que realmente Se ahorran 1750 Vamos a decir Ni 2000 euros Cada 4 años Para 4 años O sea, que tú tienes El coche eléctrico 4 años Eso es Te cuesta Lo mismo Menos 2000 euros Comparado a 10 Claro Y a cuánto No, comparado A una gasolina Y a cuánto Y a cuánto Sopesamos O valoramos El tiempo Que tienes que estar Perdiendo En los puntos de recarga O sea Si al cabo del año Claro La rentabilidad Sí Es que Creo que no estamos Hablando de kilómetros Estamos hablando Solamente de dinero De dinero, sí O sea, que si entramos Con el tiempo Perdido Que bueno Ahí ya Y los kilómetros Que haces Flipa A ver Que aún no ha empezado No, Karol va a hacer Solamente he hecho Me ha gustado La R5 Todo lo tiene la culpa La R5 El Real 5 Porque le gusta El Real 5 Me ha gustado El Real 5 Ella tuvo uno Y entonces dice Ay, raro Y está ella estudiando Sobre el tema De los eléctricos Y yo Cada cosa que me dice Cada cosa que me dice Me dan más picores Porque antes ni leía No me interesaba Vamos Cada cosa que descubrimos Porque claro Que había un escrito Que lo vi en el Facebook Que me gustaría encontrarlo Y leerlo O ponerlo Y lo que leíste Guau Era buenísimo Ah, que buenísimo Ah, el chico Lo ha devuelto Sí, sí Lo ha devuelto Bueno, que ya te digo Que a lo mejor Ha tenido suerte Dentro de su Desgracia Que el banco Que no le cobraron A ver Y entonces el concesionario Le ha dicho Bueno, pues vete al banco Porque tienes un problema Porque encima La subvención Y entonces Sí, la subvención Es este año Porque a ti te Si has comprado En Francia Si has comprado Si has pedido Tu coche Antes de mayo Sí Tendrás la subvención De 4.000 euros Pero si lo has pedido Después de mayo Que eso lo dicen ahora Sí Son 3.000 euros Claro, porque no hay dinero ¿Por qué? Por lo que yo he dicho Llegará un momento Donde no habrá Más subvención Claro, porque vamos a ver Europa Que es quien da Quien da las subvenciones Europa dice Venga, va Pues para los coches eléctricos Hay un paquete de subvención De 1.000 millones Por decirlo O 5.000 O lo que sea Hacen un estudio Para ver Cuanto más Claro Pero se han debido Bueno O lo han hecho A propósito Dirían Bueno, pues A los 10 años Ya Tengo que entrar Aquí A los 10 años Pues lo que Barraremos la subvención Lo que pasa Es que no sabemos Si se entra por aquí O A ver Yo me pondría aquí Claro Por el parque Porque esto Esto es grande Ponte a la derecha Detrás del Fibernag Entonces eso Claro Tú Te venden la moto No, es que es caro el coche Pero no Porque luego Con la subvención Y luego Con las exenciones De la renta O de lo que sea Y luego tal Y luego cual Y tú te compras el coche Y cuando solicitan La ayuda Dicen No, es que este año No ha llegado Pídele al año que viene Pues ya Este año Lo has perdido Veremos a ver El año que viene Es que es un Bueno, pues ya hemos cargado Que está el camión Ahí enfrente A parquear No sé si lo veis Ahí está la encarni Entonces Esto es Lo de fuera De esta empresa Que este es el Para los Eso de arriba Hemos deducido Que es calefacción Lo que hay en el techo Y esto es Para los Chóferes Está bastante nuevo Vale Y tenemos Aquí a Karol Que está la ducha Ahí ¿Qué? Ah Sí, que dices tú Que algo mismo Piensas Sí Entonces tenemos La ducha Un agua caliente Está caliente Así sí Así sí Que lo hace O no como en España No, luego me decís Que Esto si lo abrimos Quitará Que esto no sé Para lo que es Ahora un tordo Fuera Luego decís Que crítico a España A ver En España Y en otros sitios Están los aseos Que tienen Están en Moacir Es que sí Que estén nuevos A lo mejor Este hace dos meses Era una puta mierda Pero oye Sabó Por Alemania Porque claro Si no La otra opción es Pagar Entre 5 y 8 euros Entre los dos En un En un auto O en un rajón O en algo de eso Pues aquí la madre es bien Por eso cuando vengáis a Alemania Fijaros si hay ducha A ver si hay ducha A ver Si hay un váter Se puede usar el váter ¿Verdad? Pues si hay una ducha Se puede usar la ducha Tampoco es que vaya a preguntar ¿Me puedo duchar? No ¿Hay ducha? Se puede duchar Y si no la veis Pues preguntar Si no Oye Tenéis ducha Porque hay veces Que entras a los vestuarios O no Claro Lo tiene más difícil Pero Nosotras Yo me duchar En empresa Lo hacer Pero no es lo difícil Yo me duchar Bueno si También hay ducha Pero que Que la ducha De las empresas Que el vestuario A lo mejor Hay muchos sitios Que a lo mejor De las mujeres Más pequeños Yo que sé Ah bueno Eso sí es verdad O sí es No Normalmente No está buscando Eso es Lo estrena ella Bueno pues Mi enderezo a espalda Y yo Y pues esto Porque a veces Se me ve A veces no Ahí Que voy con mi Parezco pistolero He visto Yo aquí Esto es Lo compramos En el Lidl Los plátanos Ah las humas Pero hasta tarde Yo no tengo ganas O sea Esto te lo pones Y te Te corrija un poco Sabes Cuando vas Encorvado Y me lo pongo Un rato Cada día Para Para El dolor de espalda Oye Bueno de santo Al final voy a ser Harto Y guapo Bueno guapo no Delgado Lo de guapo No se arregla Ni adelgazando Ni nada Este esquerido Ya es suficiente Sí Yo Mierda Ah ¿Vas a hacer un café Con eso? Sabes lo que ha pasado ¿No? No ¿Puedes recuperar La cápsula Por favor? ¿Dónde la has tirado? En el suelo No porque digo pues mira aquí Yo pero el suelo ¿Bien? Sí ahí Delante del amarillo Entre el amarillo y la No vale Esto es basura ¿no? Sí Y ponen bien a la derecha Pero si Vale vale Pongo a la derecha Venga Bueno oye Me muevo ya Llevamos veinticuantos Veintitrés mil quinientos kilos Ah no lo sé La carga ponía eso Yo creo que sí que ya Vamos En la orden lo ponía Ya no sé si Se ve que estaba caliente No sé si he grabado algo de lo que he dicho Porque se ha parado solo Así que Ah A lo mejor antes cuando he puesto el teléfono Lo he parado sin querer Bueno Eh Caro dice Estábamos hablando O por lo menos nosotros Aunque Igual estábamos hablando solos Estábamos hablando De Cuánto Dejele pegar sol y claro Que cuánto consumo Ahora mismo llevamos Veintidós mil seiscientos kilos De carga O sea Ay qué suerte que no ha venido el tren Pero cerca estaba Míralo Está allí el tren Está esperando para ver a quien pilla ¿Lo veis? Está esperando Cuando se ponga el rojo Se le pondrá el verde Y eso Los trenes A ver Los trenes no van sin parar Y eso Y cuando Hay un paso de Estará esperando Míralo aquí Ah no Hay una pegadera aquí Una estacioncita ¿Veis? Aquí está el tren Nos hemos librado esta vez El city jet Iba por nosotros Pero nos hemos librado Y hay un lago ahí delante Que podíamos Si hubiéramos Pasado más tiempo aquí Lo podríamos haber visto Pues eso Llevamos veintidós mil seiscientos kilos Carlos dice que vamos a Mira qué bicho ¿Qué qué? ¿Dónde? Mira qué bicho Ah el bicho ese rojo Ostras Eso es un picudo eso Parece como los que se comen Las palmeras Eso es malísimo En elche vamos ¿Sí? Parece, parece Lo mismo no es Pero me recuerda Un picudo rojo de esos Bueno Por lo que íbamos Que veintidós mil seiscientos Llevamos cargado El camión tenía Cuando lo pusimos a cero Que fue esta semana Porque ha cambiado el mes Dos mil doscientos diecisiete kilómetros ¿Vale? Ahora mismo El consumo Lo tenemos Veintidós con tres Carlos dice que vamos a llegar Con veintidós con dos Porque Ella piensa que vamos Vamos a bajar el consumo Yo voy a decir Que vamos a pasar los veintitrés Por lo menos un litro más Creo que gastaremos De veintidós con tres Yo creo que nos pondremos En veintidós con tres Podría ser Ya veremos Cuando lleguemos O sea Yo no soy Fanboy de Scania Y decir No es que Scania Vamos a gastar poquísimo No Me sorprende Lo poquito que gasta Este Scania Pero Vamos a ver No creo yo que El Volvo gaste Menos que este O sea Me sorprendería muchísimo Lo bien que va este En cuanto a consumos Y demás ¿No? El carro va haciendo Mardades Pues esto te has quedado Callado No son cosas ilegales Ni nada Ya va a sentar ahí Con su cinturón Pero ha hecho maldades Que para nosotras Se quedan No lo divulgué esto Tú eres la que está Indulgando cosas ¿Has visto la de la cequia? Claro que estás enseñando Cosas En un kilo Nadie Y tú lo dices Yo no he dicho nada Así Y maldades Y maldades que son Maldades pueden ser tantas cosas Veremos el lago A ver si me voy a ver el lago Estamos en Austria Os recuerdo Toma la salida de la derecha En dirección Salzburg Después mantente a la izquierda ¿Sabes? No lo digo Caraván 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 ¿Has visto? Algo de Caraván Pues ahí está El riachulo que tenemos Aquí a la izquierda Desemboca en el lago Se abre en el lago Y nosotros nos vamos Por donde? Ah, para allá Ay, es que me estaba Haciendo el Garmin Digo, ah, que va a ser Por aquí Por el Europar Hemos venido por aquí Sí, sí Por aquí nos vamos Mantente a la izquierda En dirección Salzburg Ahí está el lago Generalmente por ahí Lo veíamos Me ofreo así un poquito Pero bueno Vamos a hacer Mira los eso Pues estos están ahí Mira los renos Mira los O ciervo O lo que sea O ciervo Eh Es un No sé cómo se calcula Dos Tres ¿Qué? Un tres ¿Qué? Se calculan según los cuernos Que tiene Y se llaman así Ah, es un tres Ah, es un cuatro Es un cinco Y cuanto más tienen Más viejo es ¿No lo sabías? Pues no Primera Nunca has visto Cosas de casa Cosas de casa? Sí Eso era Cosas de casa El negrico es El negrico es Steve Que él se decía Gira ya Te lo enseñé Ah ¿Y qué te dirá Que lo conocía? Bueno, no me acuerdo Mira bien el lado Qué bonito No me acuerdo Si dijiste que en Francia Le llamaba Yo qué sé Laura fue al instituto Y cuando volvió Ya no estaba Su primo O algo así No me acuerdo No me acuerdo Una serie que hay Aquí en España A ver El príncipe de Belén Sí que lo veía Y no Esa canción En España La canción No era así Era un rap Eso es Es lo que estoy haciendo Estoy haciendo rap ¿Cómo, cómo? A ver Lo puedo repetir ¿Y en qué idioma era? Mira, 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 mira Mira, mira Es que Que le den al copyright Pero pon la canción A ver Era Pam Papam Pam, pam Y entonces he empezado A cantar El Will and Me Claro Y se alegaste en Filadelfia Crecí y vivía Sin hacer mucho caso Claro O para Que sin casarme una vez demasiado que por las noches me sacaba el graduado una noche, un día jugando al barrio, no me acuerdo unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez cantotilla, cantotilla, y ya sabele bueno, no quería adelantar antes de que yo saliera pero es que te lo van a quitar, no? ponen pausa no, a ver, ponlo, yo que sé si dice que hay algo de copyright, lo silencio si no escucháis esto que va a sonar es porque lo tiene que silenciar por lo bajito pero eso es en inglés de pastor Belén vale, ahora puedo buscarla en español busca intro... pero nosotros eso es lo que oí si, vosotros la original en inglés ahora buscarla en español si me apuro la cantada está el mismo Will & Me no, no creo ¿como se llama? el príncipe de Bel-Air el príncipe de Bel-Air de Bel-Air ah, y encima no lo habéis... bonito aére no lo habéis traducido ah, si ya no me lo puedo creer ¿como? en Francia le decías el príncipe del bonito aire claro, de Bel-Air Bel-Air no es el bonito aire Bel-Air es el barrio Pijot es el barrio Pijot claro bueno pero eso Bel-Air yo que sé como... pues Hollywood lo traduces por el barrio de los... el barrio Feliz o como se diga Hollywood que significará en inglés Hollywood es como... Hollywood Hollywood Wood es el... Wood es vecindario pues Hollywood el vecindario Wood es... de la gloria o como... lo que sea, ¿no? Hollywood lo que sea, bueno no, lo habéis... lo habéis cambiado no, está la canción traducida y dice lo mismo que en inglés pero en castellano escucha esto es Filadelfia creciera y vivía sin hacer mucho caso a la policía jugaba al barrio sin casarme demasiado porque por la droga es el mejor un cierto día jugando más que con amigos unos tipos del barrio me metieron el vídeo en francés en francés y es que en francés ni las voces tienen y cosas de casa busca cosas de casa Family Matters busca cosas de casa en francés no, para la de hacerme buscar más cosas porque no me gusta algo te lo pondré cosas de casa y las nombres eran iguales, ¿no? es en inglés pero es que nosotros lo teníamos en... en francés mitad de en inglés y en inglés pero esas en inglés o las que tenían en Francia? sí, sí nosotros lo teníamos en... Eastern Yeah está buscando a ver a ver ah pero ¿por qué me ha vuelto...? y los nombres eran iguales, ¿no? ¿No? ¿El primo pedante era Carton o cómo le decían? Sí, Carton. O sea, me traducís las cosas literales y la canción de Príncipe de Belén la dejáis en inglés. ¿Tú quieres que yo aprenda ese idioma? Bueno, está pegado al torsolaco, lo voy a quitar y ahora si encuentra Caron la canción en francés ya... No, no lo voy a encontrar, ya lo dejo de buscar. Vale. ¿Y los Frag el Rock cómo era la canción? ¿En francés? ¿Era en inglés o era en francés? No lo sé. Luego lo voy a buscar yo, cuando conduzcas tú lo voy a buscar yo. Porque en España era lo mismo. Ven a disfrutar con nosotros. No sé qué, no de acuerdo. Ven a Frag el Rock, pam pam. O sea, y era en castellano. Pues Lucho, no era de Lucho, ¿no? ¿Qué? No, Lucho era de los Looney. Ven a disfrutar con tus problemas. Déjalo para disfrutar. Ven a Frag el Rock. No, en España todas las canciones se traducían al español. Me está dando el sol, ¿no? Pero no me gustan. No me voy a disfrutar. Bueno, lo paro y luego sí. Buenas noches. Bueno, tardes noches. Son casi las 9. Las 9. Me gustan. Me gustan. Estamos pasando al lado del aeropuerto Stuttgart. Hemos cogido todos los atascos del mundo. Por eso no lo hemos grabado. No, porque Múnich. Hoy estaba Múnich. Vamos. Yo creo que ni en los peores días de París ha estado París como está hoy Múnich. Acidente. O sea, he andado 240 kilómetros en 4 horas. Y aquí al lado es que ahora, si hubiéramos estado grabando, se oye un montón de luces verdes, de luces rojas. ¿Sabes? Y alguno diría, una casa de mujeres que fuman. No. El aeropuerto de Stuttgart. Está aquí. Las pistas de aterrizaje se ven por allí. Hay un montón de luces. ¿Veis las luces a rojas por un montón pero verde? ¿No ves tantas luces ahí en el fondo para avisar a los aviones? Sí, sí, sí. Se veían las pistas de aterrizaje a las luces verdes. Porque primero vi todas estas luces. ¿Ves la grúa? Sí, sí, claro, claro. Hombre, todo lo que hay aquí tiene que... Ay, a ver, allí se ve. Sí, se ve. Se ven aviones, pero que no... A ver, que sí, que... Ah, hay uno que está desplegando. Ah, no, es un avión. Que hay muchos aeropuertos en el mundo, ya lo sé, ¿no? Es que sea la gran cosa. Pero que justamente veníamos de detrás y bajaba la carretera. Quedaba chulo con todo esto. Y se veían dos líneas verdes larguísimas. Y decíamos, ¿eso qué? Claro, el aeropuerto. A ver, que hemos tardado segundo y medio en darnos cuenta. Y aquí tenemos lo de Vox, que Vox... En todos los sitios, en Ginebra estaba lo de Vox, ¿no? O por ahí por... Sí, el salón de Ginebra estaba eso de Vox. Aquí está lo de Vox por... Por Frankfurt también. Se ve que los de Vox tienen parking en estas partes, ¿o qué? No, pero aquí no... Sí, sí. Esto mismo que está aquí... Son las oficinas. Yo creo que hay un parjado... Yo qué sé, pero... Y no, Vox así tan grande. Lo he visto yo por Frankfurt. Me suena a mí que también. Sí. Y por ahí por Ginebra lo mismo. Ya no sé verla el día. Cachis. No, pero estaba chulo. Se veía... Jo. Bueno. Sí, lástima. Otro día, si volvemos a pasar a esta hora, no nos vamos a acordar, pero bueno que... Quizás. Ahora mismo vamos a parar porque... Después de Estudia, sí. No es que hayan sido muchísimas horas hoy de trabajo, pero que... Yo es que ya no estoy acostumbrado a tanto trabajar. No, a ver, coña. Que... Ha sido Múnich, ha sido horrible. No, Múnich ha sido... El que a mí me decía 50 y... Ha empezado con 30 y pico minutos. 40 y pico, 50 y pico... Ya, la última, 59 minutos de retraso. Dice, quieres irte por este lado que ahorramos 34 minutos. Digo, venga, tírale. Y un poco más y pasamos por el ayuntamiento. Pero que no era nada bonito. Era todo... Coche, no es que coche. Iba por una carretera con coche, no es. Pa' aquí. Como son las horas que son, vamos a probar a aparcar. Son las 10.90 en Alemania. Una hora buenísima para aparcar. Vamos a ver si el Garmin... Nos ayuda. Invoquemos al poder del Garmin. Hemos visto que hay un polígono que quiere... Al salir de aquí... Hay varios. Hay dos. Hay uno aquí y otro un poquito más para allá. O sea, tenemos... Dos posibles sitios según el Garmin. Pero que si son polígonos, habrán más. El problema es que no somos los únicos que sabemos esas cosas. En las áreas es tontería ni meterse. Porque hoy es día... Hoy es... Hoy es día de escuela. Hoy es día de entre semana. Así que... Los fines de semana por lo mismo... Tienen más suerte las áreas pequeñas y demás. Pero... Hoy... Vamos a ver. 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 Confiemos. Si no hay ahí, más adelante a la derecha y otra... Está, ¿lo ves? ¿Quién? Elante. ¿A dónde va? A nuestro sitio, ¿no? ¡Ja! A ver. ¿A dónde irá? Que no cunda el pánico. Te queda a ti una hora y cuarenta y a mí... O sea, lo que pasa es que si aparcamos ya, mañana madrugamos y continuamos. Vale. ¿Dónde vive el pánico? ¿Dónde vive el pánico? ¿Pánico? Polígonos, ¿ves? Muchos polígonos. ¿Dónde está este camión? El camión nos habrá ido... va por allá re lejos. Eso no había luces de allá, ¿verdad? ¿Se ha ido lejos? Digo yo, no sé. Bien, bien. Pero nosotros también vamos lejos. No, nosotros volvamos por aquí. Nosotros volvamos aquí. Bien. Y si no, ahora hay otros polígonos más para allá. Mira, aquí hay uno y el otro. En los polígonos siempre se puede aparcar. Pero ¿qué pasa? Que no somos los únicos que lo sabemos. Había una cell también. No, 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 no Hay algunos que tienen sensores y si no hay coche no se cambian. En 900 metros, gira a la izquierda en Clompense. ¿Qué es este coche? Un Porsche. No, un Taycan será. ¿Un qué? Es el Taycan. El Taycan eléctrico es el Taycan. El Panamera es el turismo grandote de cinco puertas, pero eso será un Taycan. Que es parecido al Panamera, pero eléctrico. Un poco más pequeño. O a lo mejor era un Panamera. No sé cómo es el último... Que para aquí... A lo mejor te pone a molestar. Eso si quieres salir, pero... Mira ahí hay camiones. ¿Ves? Ahí va. Ves a la calle. Gira a la izquierda en Clompense. Después gira a la izquierda por la primera calle. Fui aquí también. O sea, es que hay sitios. O sea, el Garmin te manda uno porque alguien puso ahí en la aplicación que se podía aparcar. Pero... Ahí en la calle de atrás. ¿Has visto dónde estaba eso? Sí. Allí había sitios. Al de sobra. Sí. O sea, hay aquí... Mira, hay allí donde... Polígono, donde quieras. Qué maravilla, ¿eh? Para eso el Garmin es... Claro. Está súper, ¿eh? Sí. De todas maneras... A ver... Vale. Por aquí... ¿Pero esta calle tiene salida o...? Ah, vale. Esta no. Mira, mira, aquí. Parking. Te pone ahí parking. Vale, vale, sí. Y por aquí salimos a la otra calle, ¿no? No pone que no tenga sentido esta calle. Lo único que estamos en una subida bien subida. Pero allá al fondo podemos doblar a la izquierda. Lo que ves ahí también. No podemos dar la vuelta ahí. Pero no podemos ir al fondo de la calle y doblar a la izquierda que donde había camiones, que seguramente estará bien. Ah, no lo sé. Yo tampoco sé lo que hay al fondo. Sí, sí. Ahí detrás de este estaba bien, ¿no? ¿Ves? ¿Detrás de quién? Detrás de este ahí. Bueno, es que como no miras por Google, es que no ayudas, ¿no? Estás ahí. Pero si en aquella calle había, ¿para qué queremos poner nada en la vuelta y meternos ahí en...? Que no sabemos lo que hay ahí a la izquierda. Claro, claro. Si miras por Google, así nos ayudas. Pero se puede hablar por ahí por el fondo de la izquierda, ¿no? Sí. Vea, aquí es donde te dice. El destino se encuentra a la derecha. Entonces, ahora allí nos vamos a la izquierda, que es donde he visto los camiones. Y si no hay, nos volvemos al sitio ese que has dicho tú. Vea, aquí a la izquierda. Vea, aquí a la izquierda. ¿Era esto donde están los camiones? Vamos a ver. Mira, ahí se va a poner ese. ¿Qué? Gira a la izquierda en el de Castrasse. Después gira a la derecha por la primera calle. A ver lo que va a hacer ese. Qué hace luces. Gira a la derecha Aquí nos podemos poner nosotros Si él se pone ahí abajo Pregúntale que sirva para el caray o qué va a hacer Es largo, ¿cómo quieres que...? Por eso, se lo está pensando Vale, si se va nos podemos poner nosotros ahí Si queremos Se pone... ¿Lo va a intentar? No, se va Pues entonces podemos probar donde tú has dicho Ahí, ahí cogíamos Para la izquierda, ¿no? Sí, claro, pero... ¿Qué quieres...? Ah, ¿quieres que dé la vuelta otra vez? Eso es lo que quieres que haga, ¿no? ¿Dónde tú querías...? Ah, ¿o quieres volverte por esta calle? Si quieres dar la vuelta aquí y volverte por esta calle Vale, vale, hazlo como tú quieras, claro Sí, 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 vale Vale, vale, vale Pobres, nomáticos... Yo no sé si me puedo parcar yo aquí Yo no sé Yo no sé Yo no cabo aquí ¿No cogemos aquí? Aquí tampoco Yo creo que sí que cogemos Pero bueno Ve al otro Ve al que tú No, pero pone parking para coches Corre, corre yo el otro que te has dicho Que te ha gustado más Aquí cogemos Pero aquí pone parking para coches Pero me da igual Vamos al otro, venga